La naturaleza En este árbol, la flor Me muestran que todos los días Dios nos regala su inmenso amor Es la razón de mi alegría Saberte único de Dios Acúdame conmigo su gran amor Te invito a compartir conmigo La gracia de Dios Cuando recuerdo aquellos días Que huérfano estaba sin Dios Pagaba persiguiendo voces Que me arrastraban más al dolor Hoy me comparo al ver la historia De pródigo que regresó Habiendo malgastado todo De su Padre recibió el perdón Es la razón de mi alegría Saberte un hijo de Dios Te invito a compartir conmigo Su gran amor Te invito a compartir conmigo La gracia de Dios La gracia de Dios La gracia de Dios La gracia de Dios Las notas de nuestra alegría Que Dios en el cielo Recibirá La gracia de Dios Es la razón de mi alegría Saberte único de Dios Te invito a compartir conmigo su gran amor Te invito a compartir conmigo la gracia de Dios